Hola amigos y amigas que nos ven a través de Ruz TV, les saluda Neylin Calderón y Gindrisca Mayorga. Estamos dando inicio a la revista televisiva de Radio Huracán Ciuna, donde le traemos el resumen semanal de las principales noticias a nivel local, nacional, regional, de deportes e internacional. Iniciamos agradeciéndole por su fiel sintonía, invitándolos a que sean parte de nuestra comunidad tecnológica. Nos pueden buscar en todas las redes sociales como arroba r huracán ciuna. El Ministerio de Salud inició con una campaña de fumigación en los principales barrios y comunidades de Ciuna. Con el objetivo de reducir enfermedades vectoriales del dengue y malaria, el Ministerio de Salud ha iniciado una campaña de fumigación en barrios y comunidades del municipio de Ciuna. Como Ministerio de Salud hemos estado trabajando en planes de luchas antiepidémicas con el objetivo de reducir lo que son las enfermedades no transmisibles. Dentro de esto tenemos lo que son los controles de foco que tenemos que estar realizando de los pacientes sospechosos de dengue, de igual manera con lo que es malaria. Actualmente trabajamos con lo que es la estratificación de barrios, trabajamos también con nuestro plan de trabajo mensual y de igual manera tenemos lo que es la encuesta entomológica. Entonces dentro de todo esto hicimos un plan con el objetivo de reducir lo que son los zancudos adultos. Y a la misma vez en los depósitos que tienen bastantes larvas, por lo tanto hicimos una programación de los barrios José Esteban Suazo, Luis Delgadillo, Luis Alfonso y el barrio de Nismendieta. Ahí son unos barrios que han salido bastante alto lo que es la encuesta entomológica y a la hora de la estratificación que lo hacemos semanal. Entonces decidimos hacer el rociado, hacer una fumigación. Primero se fue, se destruyó el criadero, se aplicó BTI y entonces ahora andamos haciendo lo que es la fumigación. Para RUZ TV, Yindris Gamayorga. Huracán Recinto Las Minas entregó certificados a estudiantes por participar en el curso de innovación. Con el objetivo de formar talentos innovadores y bajo el cumplimiento de la filosofía institucional de la universidad, un grupo de jóvenes comprometidos con su comunidad, el pasado jueves 17 de junio recibieron certificados de participación del proceso de capacitación sobre gestión de la innovación a estudiantes de Huracán Recinto Las Minas. Este curso que estamos impartiendo en Universidad Huracán, en la sede de Ciuna, con la intención de formar un nuevo equipo de personas comprometidas con su comunidad y buscar cómo que ellos logren tener un impacto a través de la creación de proyectos que generen innovación y que al mismo tiempo generen sostenibilidad. Hay proyectos interesantísimos. Comentaba con ellos que he podido ver algunos proyectos interesantes de restitución en los aspectos culturales, de rescate de algunos elementos que estaban ahí en las comunidades y que ellos estaban viendo la oportunidad de rescatarlos a través de modelos de rentabilidad. Me parece interesante algunos modelos de sostenibilidad ecológica, incluso que presentan muy buen rendimiento en términos de retorno de inversión. Entonces puedo ver que algunos proyectos están buscando cómo generar ese sustento, cómo generar esas oportunidades que necesitamos tener en este país. Ha sido algo bastante satisfactorio ya que hemos adquirido nuevos conocimientos que los vamos a implementar conforme el trayecto de nuestras carreras, de nuestro profesionalismo y ha sido algo bastante gratificante ya que presentamos, cada estudiante presentó su proyecto, proyecto de negocio, el cual lo podemos ir implementando conforme nuestro trayecto de vida, nuestro trayecto de profesionalismo como carrera tal. Pues muy satisfechos con los resultados de este curso de gestión de la innovación. Adquirimos mucho conocimiento que nosotros podemos aplicar de manera personal, pero también de manera institucional. ¿Qué quiero decir con esto? De que nosotros estamos convirtiéndonos en agentes de cambio que podemos contribuir al desarrollo no solo de nuestra familia, sino de nuestra comunidad y por qué no decirlo de nuestro país. Para RUZ TV, Neylin Calderón. A 16 personas asciende la cifra de víctimas de accidentes de tránsito en lo que va del año 2021 en los municipios del Triángulo Minero, Mulucucú y Prinzapolca. La especialidad de tránsito de la Policía Nacional reportó un total de 16 personas que han sido víctimas por accidentes de tránsito en lo que va del año 2021. Esta situación se convierte en una preocupación para las autoridades del orden público del Triángulo Minero, Prinzapolca y Mulucucú. Actualmente nosotros hemos estado trabajando en diferentes planes de seguridad, incluyendo en las vías. El plan moto es uno de los planes que hemos mantenido por orientación de nuestra jefatura nacional. Y hemos tenido buenos resultados porque ya a esta altura la gente está tomando conciencia y están usando casco. Y como resultado también de estos planes y el llamado que le hemos hecho a la población, principalmente a los conductores, han estado participando a seminarios de capacitación para el efecto de obtener sus licencias de conducir. Estas licencias están en las diferentes categorías. Hay unos cursantes que vienen a hacer gestiones para nuevos títulos y otros que vienen a hacer cambios de tipo y de categoría para mantenerse legales. Por otra parte, en cuanto a las ocurrencias, de situaciones bastante complicadas, de accidentes de tránsito, tenemos actualmente menos accidentes de tránsito, pero con más víctimas. En el caso de las víctimas con muertes, tenemos actualmente seis casos más o seis muertes más en relación al año pasado. Y el último que se dio fue el caso que se ocurrió el día lunes en la noche, donde un motorizado se desplazaba de aquí de Asiuna hacia Danlí, creo que es el de Vivel. Andaba haciendo alguna gestión por acá en Asiuna y en ese trayecto aparentemente anduvo echándose sus traguitos y no pudo controlar la moto a la altura de una cuesta ya adelantito de Guaní y fue a colisionar contra un camión que venía con trabajadores de la empresa MECO y falleciendo al instante. ¿Qué es lo que quiero mencionar con esto? De que el llamado que hemos hecho nosotros a través de ustedes también, de los medios de comunicación, es sobre el uso del casco y es muy importante porque este señor no ha llegado del casco todavía. Ese es uno. Lo otro de que también iba con alientos alcohólicos, no sabemos si esa fue una de las causas que también lo motivó hasta salirse de la vía y ir contra la vía y estrellarse contra el camión. Entonces el llamado para toda la población es lo mismo que hemos hecho, que contribuyan a conversar con la gente que manejan en la vía y de esta manera que vayan sensibilizándose y que vayan cumpliendo con lo que establece la ley. Desde el municipio de Asiuna informó Árgel Hernández. El equipo representante de Asiuna se ganó el derecho a participar en el Campeonato Nacional de Softball en la categoría Lanzamiento Rápido. En el municipio de Asiuna se realizó las eliminatorias departamentales de softball masculino Lanzamiento Rápido de cara al Campeonato Nacional que se realizará en los días 25, 26 y 27 de junio en la ciudad de Asiuna. Yumar Morales y Manuel Marín, los peloteros más destacados del evento, mostraron su felicidad al haber conseguido el objetivo. Sabes que estos torneos son cortos y son bien fuertes, son exigentes porque todos los municipios vienen con su trabajo que ellos tienen en cada liga y bueno, gracias a Dios se le dio las cosas como esperábamos. Fuimos, lo ganamos el derecho a participar en el Nacional que va a ser aquí en este mismo mes. Dos hits me dieron, yo para serte honesto yo no sabía que iba tirando unos hitos de ron. Después, a finales del juego, saqué un au y llegó el muchacho, el segunda base y me dijo que iba tirando unos hitos de ron. Y después de eso vino el hit de que me pegó Patterson. Alegre, verdad, por haber conseguido los trofeos. Pero lo más importante es que el equipo de Asiuna, verdad, obtuvo el pase al Nacional y eso es lo más importante, pues, es que hicimos el trabajo en equipo. Por su parte, miembros de la Federación Nacional y Departamental se dijeron satisfechos de la calidad de peloteros que se vio en el torneo. Creo que fue un tremendo campeonato, verdad, se miró la calidad de los equipos. Hubo demasiada competencia entre Bonanza y Asiuna. Asiuna V tampoco estuvo mal, verdad, pero no tuvimos la suerte y se ve que hay talento para sacar una buena selección para el campeonato nacional que se va a realizar acá. Una vez comprobamos que tenemos talento en todo el Triángulo Minero, no solo Ciuna, sino todo el Triángulo demostró que fueron competitivos todos los equipos y fue un honor dedicarle este campeonato departamental al compañero Elmer Cardelón, ya que él tiene año tras año de tener su equipo en lanzamiento rápido. Pues, emocionada también porque tenemos, lo sigo diciendo y no me voy a cansar, tenemos talento, ahora nos toca prepararnos para el nacional y hacer una selección de las tres minas. Para RUZ TV, Norland Ramírez Calderón. Las fuertes lluvias provocaron afectaciones en el río Guaguabún, por lo que se había suspendido el pase, pero ya está rehabilitado. El pasado martes 15 de junio fue suspendido el paso de vehículos por la barcaza del Guaguabún, esto debido a la crecida del río a causa de las fuertes lluvias. Además, por las grandes acumulaciones de basura, el ferry fue detenido, hasta ser limpiado por los encargados de estas labores. Un día después que se suspendió el paso por el río Guaguabún, las autoridades regionales y locales autorizaron nuevamente el paso de los vehículos sobre la barcaza que transporta a ciudadanos hacia Bilgui y Guaspán. A pesar de que se encuentra habilitado el paso, el cruce ha sido de manera lenta, por lo que hay acumulaciones de vehículos. Para RUZ TV, Neylin Calderón. El pasado viernes, un bus que cubre la ruta Río Blanco-Matagalpa se dio vuelta. Más información en esta nota. Un bus que cubre la ruta Matagalpa-Río Blanco sufrió un accidente de tránsito este pasado viernes, donde resultaron varios heridos, aunque no de gravedad, pero fueron atendidos por el personal de salud que se trasladó hasta el lugar del accidente. El hecho se dio en el sector conocido como el Mono, al este del empalme San Francisco sobre la ruta a la ciudad de San Ramón. El bus era conducido por Siu Kuan, quien dijo que en la unidad se transportaban al menos 65 personas, además que el accidente se produjo por desperfectos mecánicos, se le quebraron las hojas de resorte, y a pesar que intentó maniobrar bien el bus, no pudo evitar que se dieran vueltas. Sin embargo, le dio gracias a Dios porque no hubo fallecidos. Para RUZ TV, Yindrisca Mayorga. Pleito en una cárcel de Honduras dejó 5 muertos y casi 40 heridos. Un pleito entre integrantes de la Mara Salvatrucha 13 y la Pandía Barrio 18 al interior de la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva, en el municipio hondureño de Moroloselí, dejó un saldo preliminar de 5 muertos y casi 40 lesionados. El vocero del Ministerio Público de Honduras, Yuri Mora, confirmó a medios locales que 5 personas fallecieron durante los enfrentamientos armados registrados en el penal de Moroloselí, en el departamento El Paraíso. Además, la riña entre reos habría dejado 39 muertos, 7 de ellos en grave estado, según detalló Radio Honduras. Con imágenes de RT Actualidad para RUZ TV, Neylin Calderón. Recuerde vernos todos los sábados en nuestro canal de YouTube Radio Huracán Ciuna y darnos like y click en la campanita para que reciba las notificaciones de los videos nuevos. También seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Whatsapp, TikTok. Búscanos como arroba r huracánciuna.